Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva entrevista del ciclo, el premio en publicación La Luminosa Felifa, lo dije bien, con Karelin Daniela Mejía. Hola Karelin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer, un placer estar aquí y conocerte. Igualmente, igualmente. Bueno, tenemos un libro que habla de tu historia, de la historia también de un país, de la historia de un siglo, porque la verdad que este sí es el siglo de las migraciones, podríamos decir, de los exilios y de las añoranzas también. Sí, exactamente. Precario habla desde lo autobiográfico, pero abarca como ese sentimiento colectivo de una migración generacional, se podría decir, que es la de mi país, Venezuela, mi país de orilla. Claro. ¿Vos estás ahora en qué país? En Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Aires? Ah, bien. Voy a compartir tu libro, porque sabía que habías emigrado, pero no. Ahí está. Sí. ¿Hace mucho que estás acá? Ya dos años aquí. Ah, dos años. Sí. ¿Y este trabajo? Mi cuarto año fuera de Venezuela, porque los dos primeros estuve en Perú. Ah. O sea que a Venezuela hace cuatro años que no volvés. Exacto. Sí. Hace cuatro años que estoy fuera. Bueno, entonces contanos cómo hiciste este libro, ¿no? Desde la añoranza, imagino. Claro, sí. Precario surge en el 2018, cuando migré de Venezuela, y cuando llegué a Perú, que fue como el primer país en el que estuve. Y surge, creo que básicamente, la necesidad de seguir trabajando con mi archivo familiar. Cuando yo estaba en Venezuela, venía desarrollando un trabajo con mi fotografía doméstica, con mi álbum de familia. Y cuando llegué a Perú, comencé a preguntarme cómo podía seguir trabajando con mi familia y con mi archivo, ¿no? Si ya no estaba con ellos, si no habitábamos en el mismo lugar, porque yo migré solo con mi compañero. No migré con más nadie de mi familia. Entonces, al hacerme esta pregunta, comencé también a preguntarme cómo podía retratarnos juntos. Claro. Y como que, obviamente, comencé a darme cuenta del quiebre, de la ruptura. O sea, como que empecé a reflexionar y a darme cuenta de que ya no habitábamos en el mismo espacio físico. Y comencé a, como a transitar quizás el duelo migratorio a través del archivo también, ¿no? Como ya venía trabajando con él, pues me aferré nuevamente a él y dije, bueno, si el archivo me ha funcionado para abocar cuerpos que no están en este plano, también me puede servir para abocar cuerpos físicos que no están en el mismo territorio que estoy yo. Claro, y ahí la fotografía, la fotografía obra esta magia de que te llegue este Dios que te bendiga que no escuchaste, como pones acá, ¿no? Es una imagen que haces en tu propia cocina, de una cocina que está en Venezuela, y una mamá, imagino. Sí, sí, exactamente. Todo el texto que está escrito a mano es la letra de mi madre, o sea, no es algo que haya escrito yo, es la escritura, son escritos de mi mamá. Y claro, voy como, también como ayudándome con el propio lenguaje de la fotografía, ¿no? O sea, el enfoque y el desenfoque me permiten como evidenciar dónde estoy insertando esa imagen familiar. O sea, como mostrar un poco eso también me interesa, me interesa, o me interesaba en ese momento. Claro, claro. Sí, entonces eso como que surgió de la necesidad de crear un espacio metafórico y simbólico en el que yo pudiese encontrarme junto a mi familia, y no sentirme también exiliada de la imagen familiar. Porque empecé a darme cuenta de que a raíz de mi partida yo no iba a estar ya en la imagen familiar que se iba a empezar a generar, ¿no? O sea, en los cumpleaños, o bodas, o bautizos, mi presencia física y mi representación dentro de la familia no iba a estar ya. No sé, pasa ya como ahora un tema de la eventualidad, quizás la videollamada, pero no en la fotografía familiar que se iba a estar generando. Claro. Entonces un poco eso también me invitaba como a fotografiarme a mí con mi archivo. O sea, empecé a insertarlo en las calles que transitaba, en Perú y luego acá en Argentina. Y también comencé a fotografiarme yo con el archivo, como a tratar de ser imagen. Como en esta foto que vemos que son dos medias fotos que se superponen, ¿no? Antes veíamos las fotos sobre un colchón, las fotos superpuestas. Es como un trabajo muy poético que haces de encuentros a través de la fotografía. Sí, sí, exactamente. Es que me interesaba como el manejo de lo simbólico pensando también en la fotografía familiar como un cuerpo también, ¿no? Al que yo fotografío nuevamente, pero esta vez desde el papel, que es como lo que me quedaba, ¿no? El archivo, que es el papel al final. Y el papel está como desmembrado, las fotos aparecen rotas. Claro, porque son reproducciones. Yo hice reproducciones de las imágenes y fue las que fui insertando por ese valor afectivo, ¿no? También que tiene el archivo familiar. Claro, pero sí esa sensación de ruptura se nota en esta operación que haces. Muy lindo el trabajo. Gracias, Pau. Y acá aparecen tomas también directas. Sí, la mayoría de las tomas son directas, porque incluso, bueno, te lo comento porque a veces, sí, no son montajes. No es colage digital. No, exacto. Los únicos que son colage son las que tienen los mapas, que es como el archivo con el mapa superpuesto, pero es la toma directa de la foto. O sea, hice reproducciones, como pensando también en llenar ese vacío y como que algunas son grandes, algunas son más pequeñas, pero pensando en llenar el espacio en físico, ¿no? Entonces necesitaba como la fotografía que se pudiese palpar, no tanto lo digital. De hecho, la fotografía es analógica también por esa razón. Claro. Y este enfoque, desenfoque, roto, no roto, es como un... Acá también, que el movimiento no sea forzado, aun cuando el retorno sea anhelado. Muy lindo lo que te escribe tu madre también, ¿eh? Porque habla también como de un querer volver, ¿no? O sea, como querer retornar a tu país de origen, pero como saber también que cuando se migra, se siente como esa sensación de no pertenecer, ¿no? O sea, sientes igual que ya, igual no perteneces a tu país de origen. Ni en el lugar en el que estás, pero igual volver no implica que ahora seas parte también de eso, ¿no? Como que te van pasando cosas en el trayecto o en el desplazamiento que te ponen como en un limbo también. Claro. Y estas puertas que se abren, que se cierran, son lindas las imágenes que encontrás para contar esta historia, ¿no? Más allá de que sea una historia de... de, bueno, de extrañar, ¿no? De estar lejos. Estos mapas que se sobreimprimen también vi otro anteriormente. Sí, utilicé mapas marcando mi ruta, ¿no? Claro. Porque al inicio... De hecho, yo pensaba precario como una especie de bitácora. Claro. Pero luego me di cuenta que las bitácoras son para viajar, y migrar no es viajar. Entonces, como que fue que le di la vuelta y terminó mutando a ser precario, ¿no? Pero al principio se iba a llamar bitácora de un desaliento incluso. Y luego fue que cambió. Claro. Estas fotos también. ¿Esos son tus padres? Sí. Muy lindo el trabajo. Gracias, Paola. Y a vos debemos crecer a lo largo de las páginas. Bueno, la verdad que es súper, súper interesante encontrar una forma de contar esta historia, ¿no? Y armar el libro. ¿Cómo fue tu decisión? ¿Cómo fue encontrar cuál va primero, cuál va después? ¿Cómo te sentaste a armarlo? Bueno, precario yo siempre lo pensé como un libro. Primero porque cuando hacía las imágenes no las pensaba, o sea, no fueron como un montón de imágenes sueltas que luego junté, no. O sea, siempre las fui pensando en cómo iban a conversar, en cómo iban a dialogar, en cómo se iban a encontrar. Y luego también por el hecho del tocar, ¿no? De pensar en lo que podía tocar. Trabajando con fotografía familiar pensaba como que, bueno, pudiese imprimirlas, pero son muchas para un sobre. Y un cuerpo que se está desplazando no le funciona una caja, ¿no? Para llevar una caja con fotografía. Entonces así como que terminó estándose en la idea del libro, ¿no? Como también con una cosa de la aproximación a lo íntimo. Claro, uno puede abrazar contra el pecho, ¿no? El libro uno puede llevarlo así apretadito. Sí, sí, y es delgado, es como fácil de meter en la maleta, por así decirlo. Claro, viajero. Como que puedes meterlo. Sí. Y luego pasó como por, o sea, yo sabía que quería que fuese un libro, pero cuando estaba en Perú estaba como un poco desorientada, ¿no? Como que no sabía cómo enfocarlo o cómo canalizarlo. Y luego cuando llegué aquí a Argentina, estuve en clases en Sud, en Sud Cooperativa de Fotógrafes. Y nada, estando ahí en clases, estuve como con una clase muy íntima de tres compañeras y como que todo se fue gestando. También esa mirada de los demás me ayudó como a armar y como a ir haciendo como una pequeña edición, ¿no? Dentro de clase. Claro. Y Nico también, que era el que guiaba el espacio en ese momento, como que su mirada también aportó mucho, o contribuyó mucho como a formar esta narración. Pero bueno, eso, como que empecé a usar los dípticos también dentro del libro, como que ves estas imágenes que se van poniendo y luego también me interesaba la página completa. Hay muchas páginas completas quizás que se siguen en el libro y es por una cuestión de que yo siento que lo migratorio te arropa igual. O sea, es como que... Hay mucha ropa también. Abarca. Es cierto, ¿no? Hay mucha placara, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, como que pensando un poco en eso, me interesaba mucho también la página completa, la página que se abarcara. Claro. Y luego dejar como estos espacios de descanso. De hecho, hay una parte en el libro donde, por lo general, cuando tú ojeas, la primera página que ves es la de la derecha, ¿no? Y hay una donde yo dejo esa página en blanco. Qué bello. Me encanta. Dejo esa página en blanco para también hablar de la ausencia, ¿no? O sea, como para dar descansos, ya que vengo como de mucha página completa. Claro. Pero sí, va por ahí. Se armó una linda historia visual, que es lo importante de poder usar bien este lenguaje, que es el fotográfico y el fotolibro en sí, que también es una manera específica de contar historias. Así que, Karelin, un placer recorrer tus páginas y tu historia y conocerte. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti, por la conversación, por la mirada también, por el tiempo, por el espacio. Gracias. Muy lindo. Te deseo toda la suerte con este libro y con lo que venga. Gracias, muchas gracias, Paula. Un beso muy grande. Hasta luego, un placer. Chau, chau.